Así es, tema de interés para todos y es que recientemente se acordó elaborar una estrategia que obligará a las instituciones públicas a buscar la forma de sustituir los plásticos de un solo uso por el efecto que este tipo de productos generan en el medio ambiente. Este será el tema que abordaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Iniciamos poniendo en contexto la temática. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, anunció que Costa Rica asesorará al Sistema Nacional de Gestión de Medio Ambiente para impulsar en el país la estrategia de sustitución de plásticos de un solo uso durante el año y que será obligatorio en las instituciones públicas y voluntaria para las privadas. Paul aseguró que el mal uso de los materiales como pajías, removedores de café, bolsas y desechables han provocado desbordamientos en ríos como el Grande de San Miguel, ya que en la zona el plástico se acumuló y se mezcló con basura y lodo. Sostiene que esta iniciativa busca reducir el uso de algunos plásticos y contribuir al cuido del ecosistema para cambiar los hábitos en la utilización de plásticos de un solo uso, pero que no busca prohibir el uso de los mismos porque no existen las condiciones para que otra industria la pueda reemplazar. Se utiliza que tardan ocho años en producirse, se utilizan en un segundo y tardan mil años en desaparecer del planeta. No podemos empezar con la prohibición porque todavía no tenemos condiciones en términos de ciencia y tecnología de negocios abiertos para sustitutos a esos productos. Entonces tenemos que transitar hacia eso y despertar a ese monstruo que es el consumidor que es capaz de transformar incluso un mercado. En otro tema, recientemente el Ministerio de Medio Ambiente presentó el sistema de información hídrica elaborado por la institución con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. El objetivo de este proyecto es que la población conozca los indicadores de calidad del agua y de los ríos y quebradas, las concentraciones de metales pesados y el nivel de pozos acuíferos y su vulnerabilidad. Este sistema servirá para gestionar de mejor manera el recurso hídrico, aseguran las autoridades. Estos y otros temas abordaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, para abordar esta temática, hoy nos acompaña la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo está? No, muchísimas gracias, un saludo muy especial, muy buenos días y bueno, ya se acerca el fin de semana, cuidado que estará un poco lluvioso, como dijeron ustedes ya recientemente, así es que abríguese, cuídese. Bueno, ya vamos a hablar de las condiciones climatológicas que podemos esperar para las próximas horas, sobre todo en qué puntos del territorio salvadoreño es que deberíamos estar más alertas por estas lluvias, ya Protección Civil emitía esta alerta precisamente para que estemos muy pendientes. Pero me gustaría que comencemos hablando de esta iniciativa que se está impulsando desde el Sistema Nacional de Medio Ambiente para eliminar los desechables y saber también hasta dónde va a llegar el alcance. No, efectivamente, bueno, esta es una decisión en el marco del Sistema Nacional de Medio Ambiente, SINAMA, que es una, digamos, una configuración diversa. Están instituciones del Estado en general, ahí están algunos ministerios, autónomas, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría, los Juzgados Ambientales, las Alcaldías, es decir, un conjunto de instituciones. Entonces, como SINAMA, una de las preocupaciones más grandes que tenemos es el tema de basura, basura por todos lados. problemas no solo de recolección, pero también vemos tirados botaderos pequeños, medianos en el territorio nacional. Y buena parte, si uno los ve, buena parte de eso son bolsas de basura, plástico, es lo que más se encuentra uno. Y esto tiene su sentido, es decir, hay otros materiales como el vidrio o el aluminio que han sido posibles sacarlos antes de que lleguen al medio ambiente, reciclarlos, recuperarlos por su valor. Esto no pasa con lo que llamamos plásticos de un solo uso. Es decir, los plásticos de un solo uso, esos desechables, cubiertos, platos, pajías, removedores de café, etcétera, son de poco gramaje, pesan poco. Y por lo tanto, tienen poco valor para ser recuperados. Si usted deja una lata de cualquier refresco y deja una pajía o una bolsa tirada, obviamente la recuperación, el tener un valor, el que la gente agarre, lo tome, lo lleve a algún lado, va a ser la lata, pero las pajías, las bolsas, los removedores de café quedan. Y como decía en la entrevista, el gran problema es que estos materiales tardan mil años, mil años en degradarse en el medio ambiente. Entonces, los utilizamos unos cuantos segundos, pero pasamos mucho tiempo de que estos tienen un impacto. Ahora en el mundo es una preocupación. Hay ya cinco islas del tamaño de Texas o de Francia, o sea, enormes islas, mucho más grandes que El Salvador, que están en los océanos y son islas de plástico. Entonces, todos están realmente preocupados en el mundo y han dicho, tenemos que transitar hacia la desaparición de esos materiales de un solo uso plásticos que francamente están haciendo mucho, mucho daño al planeta. A mí me llama la atención que se está tomando como referencia una experiencia de Costa Rica. Y para quienes han visitado Costa Rica, pues dirán, nos llevan muchísimo camino recorrido en el tema del cuidado del medio ambiente, pero también se invierte mucho recurso en este tema. ¿Cómo se va a seguir el ejemplo y qué tipo de recursos se van a destinar para este propósito, para que funcione? No, efectivamente. Mira, digo, en el planeta hay una conciencia muy grande de que esto debe cambiar. Y hay dos vías que han adoptado ya muchos países. Una primera vía es el tema de la prohibición. Declaraciones donde dicen, a partir de esta fecha, nadie va a poder utilizar plásticos de un solo uso en el país. Vemos países como Ruanda, Marruecos, Chile recientemente ha anunciado que va a hacer esta prohibición. Hay otros países que lo que dicen es, mira, el consumo de estos productos es tan grande, tan fuerte, y el problema es del tipo de materiales que son hechos, que lo que hay que hacer es sustituir esos materiales de donde son hechos, no prohibirlo, sino sustituirlo por materiales que se conocen como materiales renovables y compostables. Es decir, que vienen de materiales que no son producidos por los combustibles fósiles, por el petróleo, como es el plástico tradicional, el que conocemos todos, y que son además compostables. Es decir, que se degradan en un periodo no mayor, no mayor de dos años. Entonces, Costa Rica es quien ha adoptado esta estrategia. El ministro de Medio Ambiente de Costa Rica, de manera muy solidaria, extraordinaria, nos ha dicho, Lina, este es de ustedes. Entonces, tómenlo todo, la estrategia, el camino ya recorrido por Costa Rica, los errores cometidos, incluso los materiales gráficos de campaña. Ya no gasten lo que nosotros gastamos, es todo de ustedes. Y nuestros equipos van a llegar a trabajar con sus equipos para ya aterrizar esta estrategia en las condiciones, obviamente, del Salvador, haciendo talleres. Y es interesante porque la estrategia de Costa Rica se lanzó, y me decía el ministro, con un presupuesto de 15 mil dólares. O sea, no es algo extraordinario. Obviamente, Costa Rica tiene unas condiciones, por ejemplo, maravillosas. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, por ley, tiene acceso, tiene posibilidad de que todos los canales de televisión les dan cierto periodo para que ellos promuevan a través de anuncios y campañas, ¿verdad? Yo estoy segura que en este tema del plástico, canales de televisión, como el Canal 12, nos va a permitir que para lanzar nuestra campaña nos den ciertos periodos de manera gratuita. Y estoy segura que otros canales de televisión también lo van a hacer para que podamos lanzar nuestra campaña. No está por ley, pero estoy segura que cuando conversemos con los medios de comunicación, pues se pueda ver este tipo de campaña. Entonces, nosotros tuvimos ya la primera visita de Costa Rica. Vamos a tener una segunda visita en donde vamos a estar una semana completa trabajando los equipos para ya lograr aterrizar esta campaña. Y lo que sí se ha dicho es, va a ser de manera voluntaria en el sector privado mientras se crean las condiciones y los negocios para producir estos materiales con fuentes renovables y compostables, pero tiene que ser obligatoria, así ha dicho el Sinama, en el sector gubernamental para dar el ejemplo, ¿verdad? Dejar de utilizar pajías, removedores de café, desechables, este material tan nocivo que es el Durapax, que realmente debe salir del mercado, etc. Y despertar esa conciencia del consumidor, sobre todo del consumidor joven. Ahora, ¿cómo se va a implementar? ¿Se establece algún tipo de plazos? Porque muchas empresas dirán, lo que pasa es que nosotros hemos establecido un convenio o acuerdos con ciertos comercios para adquirir este tipo de productos, sobre todo empresas grandes. Y en el caso de las instituciones del Estado, pues me imagino que también. Sí, por eso digo, son acuerdos voluntarios y son acuerdos que se establecen los plazos en la medida de cómo van avanzando. Por ejemplo, en Costa Rica nos comentaban que ya los dos centros comerciales multiplaza, allá con el grupo Roble, que además es un grupo salvadoreño, imagínate si no lo van a querer hacer en El Salvador, ya tienen avanzado más de un 50% de sus comercios, en donde no ofrecen plásticos de un solo uso. Y así van avanzando y lo más importante es que va a ser el consumidor el que lo exija. Tres palabras son claves, rechacen. Porque lo primero es decir, no señor, pajía no, no, no quiero bolsa plástica, eso daña. Lo segundo es, recupere. Es importante que este plástico llegue. Y lo tercero es utilizar estos materiales, sustituirlos por otros que sean no dañinos al medio ambiente. Sí, de hecho, a pequeña escala ya se está realizando acá en El Salvador. Yo sé que muchas personas habrán visitado ya algún restaurante donde le dicen, mire, ya no estamos utilizando paquillas, estamos utilizando palitos de madera, por ejemplo, para poder remover el café y buscando alternativas, y de eso se trata. Quiero que me cuente también sobre los daños que ya han sido identificados y a raíz de los cuales aquí en El Salvador se determina que esta es una excelente alternativa para el cuidado del medio ambiente. Pero eso será cuando regresemos de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana conversamos con la ministra del medio ambiente, Lina Pol, y estamos hablando de esta iniciativa que se está impulsando para eliminar prácticamente en nuestra vida esos plásticos de un solo uso. Y acá es muy importante hacer esta aclaratoria, porque también muchos especialistas, muchos expertos dicen no se trata de satanizar el plástico como tal, o un material en específico, sino de ir eliminando estos plásticos que se utilizan una sola vez. Los vasos desechables, los cubiertos, por ejemplo, las pajías. No, efectivamente, mira, nuestra guerra no es contra el plástico. Es más, debo decirte que el plástico que surge después de la Segunda Guerra Mundial y agarra un auge, yo soy de la década, de la época del plástico, de la generación del plástico, ha significado un avance extraordinario en nuestras vidas. El plástico está en casi todo lo que tenemos y lo que usamos. No, no es una guerra contra el plástico de ninguna manera. Es una lucha contra el plástico, efectivamente, de un solo uso. Que, como decía, desde que sacase el petróleo y demás, tarda ocho años en poder llegar a convertirse en un plato por todo el proceso que significa la materia prima, de dónde viene. Se usa rápidamente y luego no se va del planeta. Tiene un enorme impacto. El río Grande de San Miguel, que tuvo sus inundaciones con lluvias que, francamente, no deberían haberlo inundado. Nos fuimos allá al río Grande de San Miguel y cuando uno ve el enorme asolvamiento que hay, la gran capa que hay que hace que el río tenga menores posibilidades de tener agua, cuando uno saca eso, es una cosa increíble. Era plástico, plástico, con un poco de lodo, pero era sobre todo plástico. Ese que acaba, efectivamente, en nuestros ríos y quebradas. Y que, además, viene muchas de estas cosas que usamos de ciertos hábitos de consumo que no son realmente necesidad. ¿Por qué yo puedo tomar el agua de este vaso sin necesidad de usar pajía? ¿Por qué usted toma la cerveza sin pajía? Porque tiene que tomar el refresco con pajía. No la necesita. Es un hábito. Así nos enseñaron en la publicidad y demás. Debo decir que se excluye de esto a las personas con discapacidad o a las personas en hospitales. Nosotros vamos a hacer la salvedad de esto. Hay que asegurar que estas personas, en todos los lugares a donde lleguen, tengan acceso a una pajía, etcétera. Y tampoco quiere decir que se prohíban o que no existan, por ejemplo, algunas veces necesitamos algo desechable, algo que en este momento, en este mundo de consumo. Pero entonces eso, que se produzca con materiales, y los hay y muchos, con materiales que son biodegradables. El plástico, ningún tipo de plástico de esa naturaleza proveniente de los materiales fósiles, ese plástico tradicional, ninguno es biodegradable. Por más que le digan que es delgadito, porque además encima entre más delgadito es, se le rompen el supermercado y le ponen otras dos más y da absolutamente igual. Ese no es biodegradable. Si a usted le enseñan una bolsa plástica y dice biodegradable, eso es mentira. Tiene que ser de materiales, y por eso nosotros no queremos llamarle biodegradables, en Costa Rica tampoco lo hacen, sino decimos compostables. Es decir, se degradan en el ambiente en un periodo no mayor de dos años. A eso es a lo que queremos llegar. Entonces, ciertos productos seguirán en el mercado, pero que no vengan de estos materiales tradicionales, plásticos, que tanto daño están haciendo al medio ambiente. Ahora, ¿cuál será el plan de implementación? ¿En qué etapas, en qué periodo se va a hacer? Y lo voy a ligar con esta pregunta que nos hace Mario Morales, Mario Rosales, perdón, a través de la cuenta de Twitter. Dice, y si solamente se va a implementar para las oficinas de gobierno, de carácter obligatorio, ¿cuál va a ser el impacto real de esta medida? ¿Cómo se va a incentivar también a la empresa privada para que cambie sus procesos y sus productos? Es una buenísima pregunta, Mario. En realidad, es la primera que le hice a Costa Rica. ¿Esta sustitución ha funcionado? ¿Está funcionando realmente? ¿El que se haga de manera voluntaria funciona realmente? Porque tiene usted razón, el gobierno o el Estado es un grupo pequeño de personas. En realidad, estamos hablando del consumidor en general. Y lo que Costa Rica nos ha dicho, y han hecho una evaluación en varios otros países, es que funciona mucho mejor que las prohibiciones. Las prohibiciones lo que generan son mercados negros, industrias que se resisten, incluso decían en Costa Rica que ellos tienen una sala, algo así como nuestra sala de lo constitucional, la cuarta sala, y que todos los amparos que llegan a las cuartas salas frenan cualquier iniciativa que se tenga de parte del Ejecutivo. Entonces, nosotros decimos, bueno, aquí alguien puede poner un amparo a alguna empresa y generar esa inconstitucionalidad. Entonces, lo que sí es cierto, y nosotros hemos hablado con algunos empresarios de la industria del plástico que están viendo muy bien la iniciativa. Y lo que dicen es, mira, el mundo entero va por ese camino. El consumidor del mundo entero va por ese camino. Y más vale que la industria plástica del Salvador se reconvierta a productos que sean realmente renovables, compostables. Y si no, realmente va a quedar rezagado en la economía, va a tener un consumidor que no lo va a aceptar. Y estamos hablando aquí del consumidor millennial, que le llaman, este de este siglo, este consumidor joven. No, yo que soy de la década del plástico. Estamos hablando de este consumidor que no es leal a las marcas, el consumidor informado, el consumidor que ve realmente lo que hay en el producto, que ve de qué forma fue hecho este producto y si tiene cuestiones ambientales detrás o no. De ese consumidor estamos hablando. Y a ese consumidor es al que queremos llegar. Insisto, primero, rechace. Usted tiene que decir, no, no quiero pajillas, no, no quiero bolsas plásticas, voy a llevar mi bolsa de tela, voy a hacer las cosas ambientales de la mejor forma. Pero también el consumidor va a tener que transitar hacia una categoría que vamos a ponerle a los productos, tanto importados como a los productos nacionales, para que el consumidor pueda identificar si estos han sido producidos con materiales reciclados, renovables y compostables. Esto es materiales como las fibras naturales, incluso plásticos que en algún momento se produjeron que no son provenientes de los combustibles fósiles. Hay unas bolsas que yo acabo de ver y uno no distingue, bueno, sí distingue, pero para los usos que uno requiere es fantástica, que viene de la yuca, de la fibra de la yuca, del maíz, o sea, de cosas además que nosotros tenemos aquí. Esto, muy sinceramente, significa además una oportunidad, negocio verdes, nuevas inversiones, nuevos empleos que pueden generarse para producir este tipo de materiales y una reconversión de la industria nacional que incluso podría tener mejores oportunidades para exportar a un mercado que es cada vez más consciente, a unos consumidores que son cada vez más conscientes de que hay que hacer las cosas bien por el medio ambiente. Claro, y eso es lo más importante, que es un tema ya de generar conciencia en cada uno de nosotros. Hay otro tema que quería abordar porque recientemente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales también lanzó el sistema de información hídrica. ¿Cómo está funcionando y qué tipo de información nos provee? Bueno, esto la verdad es uno de los legados del cual me siento más orgullosa. El tema de agua es el tema más importante en el país. El cambio climático es ya una realidad para nosotros y la afectación mayor va a ser en los recursos hídricos. A pesar de estas lluvias que estamos viendo ahora, seguimos teniendo déficit de lluvia. Hay menos o ha llovido menos que lo que llueve en promedio histórico. Y esta ha sido la tendencia, ha sido la tendencia de casi los últimos ocho años. Esto ha provocado que los pozos de monitoreo que nosotros tenemos de aguas subterráneas, esta agua que es nuestro gran reservorio de agua en el país, todos los pozos de monitoreo muestran una tendencia sostenida a la baja. O sea, estamos viendo afectados los recursos hídricos. De manera que tener un sistema de información para saber dónde está el agua, en qué cantidad, en qué calidad, cuáles son los diferentes usos que se le da a esto, cuáles son los niveles en cada uno de estos acuíferos, de estos reservorios de aguas que tenemos nosotros, cuáles son los niveles en los ríos, los caudales que tienen estos ríos, de qué materiales está contaminado, etcétera. Esto es fundamental. Y todo esto está ya en un sistema de información hídrica, con información no sólo del ministerio, por supuesto que no, sino de todas las instituciones, de todos los usos que se hacen en el tema de agua. Un sistema de información muy robusto, el cual ahora estamos haciendo una serie de talleres para poder mostrar cómo se usa esta herramienta y sacarle el mayor provecho a esto. Si usted es un inversionista que quiere poner su negocio en cierta zona y va a requerir agua, pues usted va a tener que buscar y llegar y decir, bueno, ¿me venden este terreno? Ups, no, ahí no hay mucha agua y seguramente voy a tener complicaciones para el otorgamiento del permiso ambiental o de la factibilidad de agua, mejor me voy a otro lado. Si usted es una junta de agua, usted puede ver si en esa unidad de demanda hay problemas, pero además hay todo un plan para recuperar el agua de la zona y empiezo a hacer esas acciones que están ahí consignadas en ese sistema de información hídrica. Así que vamos a seguir haciendo talleres con toda la fuerza del país para que podamos manejar esta herramienta. Hablando de agua, por cierto, ¿qué ha pasado con este proyecto importante de saneamiento de la Selhuate? No, pues va bien. Estamos haciendo ya los esfuerzos en términos de las empresas. Quiero decir que estoy muy contenta. Las empresas están colaborando, poniendo sus plantas de tratamiento a funcionar. Hay una empresa que tenía ya más de 20 años de estar contaminando el río Selhuate y ya firmó contrato con la empresa que va a construir e instalar esta planta de tratamiento. Y es por lejos una de las empresas que ha sido la más contaminante del río Selhuate y que va a dejar de llevar esa contaminación al río. Seguimos avanzando en este esfuerzo y además del esfuerzo de las plantas de tratamiento para las aguas residuales domésticas, que bueno, este es un proceso que lleva a ANDA y me decía el presidente de ANDA recientemente que van muy avanzados, muy avanzados. Bueno, se nos está terminando el tiempo de la entrevista, pero no quiero finalizar sin antes conocer un poco las proyecciones porque ya lo habíamos anunciado. De hecho, Protección Civil emitía una alerta desde el día de ayer y pues estamos al pendiente. ¿Cuáles son las zonas específicas del territorio o será a nivel nacional que podemos esperar estas lluvias? Vamos a tener lluvias en el territorio nacional, pero vamos a tenerlas sobre todo y las vamos a sentir mucho más en la zona de oriente y en la zona costera del país. Vamos a tener algunas lluvias en la cadena volcánica, esto es en las principales ciudades nuestras, San Salvador, San Vicente, etcétera, por donde pasan todos los volcanes, pero sobre todo vamos a ver más lluvias en la zona costera y en la zona oriente del país. Buena lluvia, bien que nos cae esta lluvia, pero de todos modos cuídese, abríguese. Vamos a tener en algunos momentos tipo temporal, esto que ya no conocemos, por eso nos espanta mucho. La verdad no hay grandes precipitaciones, pero van a ser tipo atemporaladas, es decir, con mayor presencia, pero sobre todo oriente y costa, por favor cuídense mucho, cuídense. Y siempre hay zonas vulnerables, eso nos preocupa mucho. Siempre hay zonas vulnerables, Río Grande de San Miguel nos preocupa, miren, miren cómo están ahí todos los núcleos de lluvia, ya nos viene uno, por cierto. Vamos a tener estas lluvias ahora, Nicaragua lo ha sufrido recientemente, la baja presión pasó por Nicaragua, también dejó mucha lluvia, la va a dejar para nosotros, una buena despedida quizás del periodo lluvioso, porque nos cae muy bien, de verdad, pero cuídese mucho. Para este fin de semana. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado y por compartirnos esta información que es muy valiosa para la audiencia. No, muchas gracias a ustedes. Y ya sabe, por favor, rechace, diga, no, no quiero pajilla, no quiero bolsas plásticas. Esto va a parar a afectarle su vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros así concluimos la entrevista, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más noticias a través de la señal de Canal 12.